Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quedan y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se camsé, se camsá, ma chéi, la 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 DJ no viente, le gusta a mi gente, eso se fue mucho No le bajamos, mas nunca paramos, eso es topado y bam Y donde esta mi gente, meto a la boca y la tête Y donde esta mi gente, say yeah, yeah, yeah ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.